El periódico Enlace presenta el resumen de la semana. El día pasado se llevó a cabo un operativo en el que participaron agentes de Jaira y donde se logró decomisar 50.8 libras de marihuana, las cuales estaban ocultas en la cajuela de un automóvil Dodge modelo 1991. Se informó que en ese operativo se logró el arresto de un sujeto llamado Daniel Méndez, quien resultó ser el propietario del vehículo. Además, se destacó que esta persona es oriunda de la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas. Fue al este del Condado Star, justo en la comunidad de Alto Bonito, donde se originó una loca carrera, la cual fue protagonizada por agentes de Jaira, así como un sospechoso que conducía una camioneta con reporte de robo de la ciudad de Edinburgh, Texas. El agente le marcó el alto, pero el sospechoso emprendió la huida hasta llegar a los límites de la ciudad de Sullivan, en donde tomó la calle llamada Pipeline y se dirigió al norte hasta que finalmente rompió una cerca y se introdujo a una zona de matorrales, dejando la camioneta demasiado averiada por lo que tuvo que huir a pie y logró escapar de la justicia. En días pasados se registró una fuerte movilización por parte de las distintas agencias del orden en este condado, y es que autoridades señalaron que se reportó un enfrentamiento a balazos en territorio mexicano muy cerca de los límites de los condados Star y Zapata. Por aire, tierra y agua, autoridades estuvieron atentas de este suceso y finalmente se dijo que en territorio estadounidense no sucedió ningún acontecimiento de riesgo. Dos mujeres identificadas como Victoria Ediscua, de 44 años de edad, y Alicia Sáenz, de 38, fueron sorprendidas en el cuarto del motel Oso Blanco con al menos 67 gramos de marihuana sintética, conocida como K-2. El juez de paz, Ana Guerra, de acuerdo a la evidencia recaudada, decidió imponerle al parecer dos cargos a Ediscua por procesión y distribución de sustancias controladas, mientras que Sáenz enfrenta un cargo menor de posesión de sustancias controladas. El consulado mexicano en Macalén realiza una invitación a los residentes de la ciudad de Roma, Condado Star y zonas aledañas para que asistan al consulado móvil que tendrá lugar el sábado 9 de febrero del 2013 en las instalaciones de la iglesia Nuestra Señora del Refugio, ubicadas en la zona centro de esta ciudad, en un horario de 8.30 de la mañana a 2 p.m. Los agentes de la Policía de Río Grande, así como el conductor de un automóvil Ford Fusion en color blanco y de reciente modelo, protagonizaron una persecución por distintas calles del sur de Río Grande. El sospechoso logró escapar a pie, por lo que se montó un operativo de búsqueda y hasta el momento no se han legrado buenos resultados. Autoridades señalaron que la droga era transportada en la cajuela del automóvil, así como en la parte trasera del mismo. Además, otro tanto en el lado del pasajero. Hasta el momento no se especificó el peso total de la marihuana, pero se dijo que esta droga y el automóvil quedaron confiscadas por el Departamento de Policía de la Ciudad de Río Grande. Bomberos de la Ciudad de Río Grande actuaron de forma inmediata ante un llamado de emergencia que reportaba un incendio de una estufa en el interior de una vivienda localizada en el 201 de la calle Ruzbet de esta ciudad. El jefe de bomberos de Río Grande, Ricardo Reyes, comentó que afortunadamente ninguna persona resultó lesionada y que solo se registraron daños materiales. En días pasados se registró un decomiso de 7 kilos de cocaína, así como el arresto de dos mujeres residentes de la ciudad de Roma, las cuales ya están en la prisión del Condado Star y al parecer serán trasladadas a una prisión federal, ya que el caso quedó en manos de la agencia ICE. Autoridades revelaron los nombres de las mujeres envueltas en este caso, quienes dijeron llamarse Ludivina Juárez Martínez y Nereida Magali Martínez Sosa. ¡Gracias!